Vamos a salir. Vamos a salir como ya lo hemos hecho y como lo volveremos a hacer. Vamos a salir de esta y de todas las que quieran venir. Vamos a salir como siempre hemos salido. Vamos a salir adelante. Tal vez por otro lugar distinto, por un camino diferente. Pero vamos a salir. Vamos a salir de nuestras casas por todos los que han perdido la suya. Vamos a salir a nuestros pueblos, a nuestras calles, a nuestras plazas. Vamos a salir a nuestras tiendas, a nuestros bares, a nuestros supermercados, a nuestros restaurantes. Vamos a salir a estrenar unos tenis, a regalar un libro o un queso del país. Vamos a salir a mirar, a probar, a comprar. Esta Navidad vamos a salir. Gracias. Gracias. Gracias.